Cómo poder recuperar tu amor Cómo sacar la tristeza de mi corazón El mundo solo gira por ti Tengo sonar este profundo dolor Siento correr por mis venas Tu respiración Estoy tan conectada a ti Tras de mis sueños te veo Sin ti yo me muero Y este corazón que te robaste Cuando te marchaste Te marchaste con mis besos Con mis besos y mis sueños Y este corazón está ardiendo Cada vez más lento Me estoy sintiendo en mis adentro Cómo el fuego no se apagó No se apagó Cómo calmar esta profunda obsesión Cómo le explico a mi alma Que se terminó Me estoy volviendo Me estoy volviendo loco por ti Más lento Estoy sintiendo en mis adentro Todo el fuego no se apagó 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 Todo el fuego no se ha dado No se ha dado